¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un Espacio Geográfico. En esta ocasión lo que vamos a hacer es, empezando una serie de muchos, muchos videos, abordar un poquito las problemáticas vinculadas con el neoliberalismo. Muchas veces se habla, o siempre se habla de neoliberalismo, por todos lados, pero pocas veces se analiza en profundidad cuáles son los impactos que genera, ya sea desde o a nivel social, a nivel cultural y principalmente en lo que genera a nivel territorial. Entonces lo que les propongo es que en este primer video, trabajemos cuáles son los impactos territoriales del neoliberalismo. Tenemos que tener en cuenta que como toda lógica capitalista, siempre planteémonos que lo primero que tiene que estar presente es el deseo de obtener ganancias. Estoy siendo bastante reduccionista, pero tengamos presente eso. Si pensemos con la lógica del dinero, dejemos de lado toda otra lógica vinculada con la sustentabilidad o con los conservacionistas. Si pensemos en la ganancia como el principal motivador de todo esto. Si una vez hecha esta violación, arrancamos. Cuando pensemos en estos impactos territoriales, lo que nosotros tenemos que entender es que el neoliberalismo lo que genera sobre los territorios es, dice llanamente, una fragmentación. Y que esta fragmentación va a obedecer a criterios derivados de la aplicación de lógicas eficientistas, racionalistas, economicistas principalmente, que van a estar muy vinculadas con la optimización de los rendimientos de cada una de las porciones del territorio. Tenemos que pensar que los impactos territoriales que el neoliberalismo va a generar van a estar dirigidos a tratar de extraer la mayor cantidad de recursos posibles dentro de un espacio determinado, dentro de un periodo determinado. El factor espacio-temporal, el factor capital. Por eso nosotros tenemos que pensar que en esta lógica de extracción, lo primero que nos viene a la mente es la idea de la extracción de lo que nosotros conocemos como actividades primarias, la idea de la extracción de recursos del subsuelo o de la obtención de los cultivos, el rinde de los cultivos, de la minería, también de lo que tiene que ver con el ganado vacuno, vino porcino, o sea, está vinculado a esas cuestiones, pero no va a ser el único tipo de extractivismo que nos vamos a encontrar, sino que también tenemos que pensar en la idea de lo que es el extractivismo urbano, del cual vamos a hacer un video próximamente, y también de otros tipos de extractivismo vinculado más con lo que tiene que ver con el capitalismo de plataformas y cómo extraer recursos dentro de lo que son las lógicas virtuales de generar ganancias. Una diferencia fundamental que tenemos que tener en cuenta es que hasta lo que se podría considerar como la etapa liberal, entre comillas, y después los modelos productivos vinculados con el Estado Social, siempre va a haber o va a existir un modelo productivo que va a tender a la obtención de materias primas, si centremos en esto particularmente, pero con el advenimiento del neoliberalismo y la profundización de las lógicas de consumo, piensen que hoy es todo consumo, siempre digo el mismo ejemplo, el tema de los teléfonos celulares, si te venden un modelo atrás del otro, atrás del otro, que lo que hace es generar una oferta constante que te obliga a vos, por otras cuestiones que también vamos a trabajar a su debido momento, es como que vos te ves obligado a adquirir ese nuevo producto, si no estás como fuera de las tendencias globales, es una lógica consumista muy marcada, pero que para poder alimentar ese aparato de oferta, el capitalismo lo que hizo es acelerar al máximo los procesos de extracción, algunos teóricos lo llaman neo-extractivismos, otros lo llaman algo así como el capitalismo depredador o los procesos de, ya vamos a ver conceptos, por ejemplo, que trabaja Harvey como acumulación por desposesión o simplemente la política del despojo o el expolio, pero básicamente es aquellos procesos productivos extractivos de antaño lo que hace el neoliberalismo es acelerarlos al máximo, y acá tenemos que hacer un punto en particular, tenemos que pensar que ya llevamos más de 200 años de extracción en carácter industrial de estos recursos del subsuelo o de estos cultivos, entonces teniendo en cuenta eso, más el crecimiento de la población que es cada vez mayor, para sostener esa oferta y para satisfacer la demanda es necesario cada vez producir más. ¿Cómo podemos producir más? Extrayendo cada vez más. ¿Cómo podemos extraer más? Metiéndole cada vez más presión a los territorios, ya sea desde la incorporación de tecnologías o, como en el caso de la minería, insertando nuevas lógicas de extracción que son cada vez más agresivas con el suelo y que dejan cada vez secuelas peores, pero... Como les decía, son dos lógicas, entonces vamos a tener, por un lado, lo que es la implementación de tecnología para poder profundizar esa extracción y por el otro lado, cuando la tecnología ya y el agotamiento de los recursos empieza a volver poco rentable el territorio, es maximizar o extender la superficie a explotar, que muchas veces está vinculado con este proceso que mencioné anteriormente, que es el de acumulación por desposesión, que simplemente es que cada vez los capitales privados o los capitales de cualquier índole que sean extraen o tratan de acumular porciones cada vez mayores de territorio en prejuicio de aquellos que la poseían para tratar de igualar la cantidad de producción que generan a lo largo de una extensión territorial mucho más amplia. Pero, lo que tenemos que considerar acá, y acá es donde viene la idea de estos impactos, es que no todos los territorios son económicamente aprovechables o no todos son equitativamente aprovechables, entonces, en ese sentido, lo que va a generar el neoliberalismo es esta fragmentación territorial que va a estar vinculada a dos lógicas y que van a ser casi opuestas. La primera de ellas, que son de estos dos procesos, es lo que se va a conocer como modernización e integración y la segunda se va a conocer como deterioro-marginación. ¿Sí? Modernización e integración, deterioro-marginación. Esto es lo que nos va a mostrar en un primer pantallazo es la idea de un desarrollo selectivo de los territorios y que es una característica muy propia de la globalización. Uno piensa siempre en la idea de que la globalización tiende a ser o a igualar, acercar las brechas y la realidad es que lo que hace es profundizarlas mucho más y que tiene un carácter fuertemente selectivo. Y lo mismo ocurre con el capitalismo neoliberal. Cuando nosotros pensemos en qué es lo que significa la modernización e integración es cómo sobre los territorios que tienen mayor importancia para el capitalismo neoliberal se aplican ciertos recetarios, ciertas modificaciones para poder lograr obtener de ese territorio que ya era productivo una mayor producción. Y acá lo que nosotros tenemos que entender es territorios donde se realizan explotaciones mineras, donde se realizan explotaciones de hidrocarburos, territorios donde se realizan explotaciones vinculadas con la agricultura, principalmente todo lo que está vinculado hacia el mercado externo. Y acá, cierro un pequeño paréntesis, hablo pura y exclusivamente de lo que es la soja en primer lugar. Y esta modernización e integración va a estar muy vinculada un poco a los capitales estatales o públicos y en gran parte a los capitales privados encarnados en lo que se conoce como las empresas transnacionales. Grandes empresas que tienen una casa central en algún lugar o en ningún lado a la vez y muchas filiales repartidas por distintos lugares del mundo que lo que hacen es implementar, por ejemplo esto ocurre mucho con las mineras que tienen por ejemplo la base en Australia o en Canadá, entre comillas, y no explotan en su propio territorio sino lo que hacen es ir a buscar lugares de explotación en donde las reglamentaciones laborales sean más laxas o los beneficios económicos sean mejores. En este sentido entonces es territorios vinculados con este proceso de modernización e integración, hoy por hoy territorios vinculados con la minería, con la explotación de hidrocarburos y todo lo que tenga que ver con la agricultura. Principalmente, como les dije recién, la soja. Y en este sentido, como yo les había mencionado también la idea de extractivismo urbano, cada vez se está teniendo más peso los actores que están vinculados con el negocio inmobiliario y con el negocio del turismo, siempre ambos vinculados con el target elevado. Si son procesos extractivistas vinculados con una clase social de ingresos medio-alto a alto, a muy alto. Pero bueno, eso también es promesa de otro video breve que vamos a hacer dentro de poco. Un ejemplo claro de esto, nosotros acá en nuestro país, en Argentina, tuvimos un proceso muy fuerte de cierre de lo que fueron los ramales del ferrocarril, que data de la década de 60 hasta una mayor profundización en la década de los 90. Algunos se acordarán del ramal que para, ramal que cierra. Pero cuando uno va al campo, cuando uno hace recorrido por los distintos pueblos ferroviarios, con lo que nos vamos a encontrar es que existen pequeños tramos de ferrocarril que aún todavía continúan funcionando, pero funcionan pura y exclusivamente para los capitales de estas empresas transnacionales. ¿Qué quiere decir? Vinculan un campo sojero con un puerto en donde se exporta. La línea de ferrocarril no funciona ni para transporte de pasajeros ni para transporte de mercancías del Estado, sino que es un privado que pone plata para que ese ferrocarril funcione transportando su grano hacia, por lo general, su puerto para obtener ganancias en el exterior. De esto viene la idea de modernización e integración. Todo aquello que sirva para obtener ganancias se comunica, se interconecta a nivel de infraestructura vial, se le inyecta una gran lo que se conoce como capital intensivo, una gran cantidad de tecnología para que eso funcione y por lo tanto esta explotación tiene cada vez un costo más elevado contra el cual las agriculturas o las explotaciones tradicionales tienen pocas capacidades de subsistir y por ende terminan incorporándose a aquel que tiene mayor cantidad de capital. Pero modernización e integración por otro lado y no hace falta ya mucho que lo diga la idea de marginación y exclusión. Todo territorio que no sea funcional al modelo imperante es marginado si es excluido aquellas zonas en donde por ejemplo la explotación ya no es rentable como muchos de los pueblos de la sal que tenemos en Argentina el ferrocarril deja de pasar o nunca se produce esa inyección capital intensiva o esta inyección tecnológica que hace que se pueda mejorar la condición en la cual se realiza esta explotación porque es mucho más rentable quizás importar el producto que producirlo a nivel local entonces esos territorios paulatinamente lo que va sucediendo es que quedan marginados quedan fuera así es como que quedan a las espaldas del desarrollo así que Nogué por ejemplo Joan Nogué es uno de los autores que trabaja esto bajo el concepto de los paisajes del abandono todo aquello que en algún momento construyó el neoliberalismo o que construyó el capitalismo pero que por una forma o por otra queda totalmente abandonado por baja rentabilidad y por ende se va marginando cada vez más del mismo territorio con lo cual ¿qué es lo que quiero decir con esto? este proceso de modernización y de marginación lo que genera es que cada vez la población que queda en esos territorios marginados se desplace hacia los territorios que están más integrados generando lógicamente mayor concentración poblacional generando mayores desigualdades y estos procesos son generadores o creadores por excelencia de segregación territorial de desigualdades sociales de lo que es la polarización social y lo que vamos a tener es un proceso que es un círculo vicioso que no hace sino cada vez más crecer o intensificarse un ejemplo claro y sobre el cual estoy trabajando ahora para un pequeño artículo es lo que está ocurriendo en este momento con la reconversión productiva de lo que sería la conurbación entre Neuquén y Cipoleti provincia de Neuquén y provincia de Río Negro en donde el hallazgo dentro de la provincia de Neuquén de o la puesta en funcionamiento de grandes yacimientos de petróleo ya sea convencional o no convencional ha desatado una fiebre que se transformó en un crecimiento urbano acelerado totalmente anárquico totalmente fuera de control ya sea del Estado como de los actores inmobiliarios o mejor dicho muy bien controlado por los actores inmobiliarios pero que en esta anarquía de crecimiento territorial de crecimiento urbanístico se ha generado una lógica en donde por ejemplo todos los territorios que estaban vinculados a lo que es la chacra lo que se conoce como chacra la explotación de los cultivos tradicionales de esta región del Alto Valle sobre todo del Río Negro que es tradicionalmente fruta y hortícola y por hoy se está volcando más hacia lo que tiene que ver con el negocio del petróleo y lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario la gran mayoría de estas chacras se están desmantelando para dar lugar a loteos como por ejemplo en el que estoy viviendo ahora loteos volcados hacia la especulación inmobiliaria rinde más volcarlo al mercado inmobiliario que seguir produciendo o seguir vinculado a las actividades de fruta y hortícolas entonces lo que se hace es cambiar una matriz productiva de manera tajante ¿por qué? porque la mayor parte de estos cultivos están vinculados al mercado interno entonces cambiamos la lógica productiva todo lo que nos autoabastece se olvida se refuerza todo lo que está vinculado con capital especulativo y eso va a generar en el corto plazo no solo un crecimiento urbano desenfrenado o sea aglomeraciones que no tienen ningún tipo de control en lo que respecta a espacios verdes un deterioro del medio ambiente increíble y por como para ponerle la tapa encima de todo eso es la pérdida de el aparato productivo tradicional de la zona ¿qué obtenemos con eso? que el capitalismo neoliberal inserta sus lógicas productivas sus lógicas extractivas se generan cada vez más negocios vinculados con el petróleo y se generan cada vez más negocios vinculados con lo que son los negocios inmobiliarios y se pierde la base de lo que era tradicionalmente el Alto Valle del Río Negro y esto ocurre en todos lados por igual se cambia la matriz productiva se sigue obteniendo ganancia y aquello que no se obtiene ganancia o se abandona o se transforma para poder seguir sosteniendo esa ganancia y esto es un proceso que como también vamos a ver en otros videos de esta serie que estoy armando es lo que se va a conocer a gran escala como ajustes de espacios temporales cuando el capital genera suficientemente excedentes pero ya no tiene como inyectarse tiene que encontrar distintos lugares en donde continuar generando ese negocio pero bueno la idea entonces es impactos territoriales fragmentación segregación espacial polarización social vinculado con esto que es modernización e integración marginación y deterioro si tenemos un mismo país un mismo territorio dos lógicas de explotación diferente que lo único que hacen es generar cada vez más contradicciones y generar cada vez más una problemática a corto plazo y cada vez a más corto plazo que es cómo continuar sosteniendo este aparato productivo porque una vez que el recurso se agote una vez que la tierra se degrade ya no hay más de dónde sacar y la matriz productiva original la dejaste guardada en un cajón y de eso no hay vuelta atrás pero bueno veremos eso en otro video muchas gracias muchas gracias